Hola, vecinos, ¿cómo estáis? Por fin empieza aquí en Alacantitv un programita de cultura, vestido de humor, nada que hacer. Tenemos una agenda cultural en el teatro principal de Alicante. Un musical, un musical. La bella la bestia. Uy, qué bonito. Y un musical que tiene un mensaje. Ay, como siempre. La belleza está en el interior. Todo esto os lo vamos a presentar desde aquí, desde nuestra humilde morada. Para ampliar la información tenemos nuestra página web en nadacacer.es. Bueno, ya la pasamos de música, pasamos a cine. Tiene el estreno de Supermart, ¿te suena? ¡Supermart! ¡Supermart! ¡Ah! Menos mal que estás aquí. Mira, me he quedado en el paro. Tengo que hacer el currículum que tengo que hacer una entrevista. A mi abuela que le van a operar. ¡Supermart! Más cositas. La sala estéreo de Alicante. Tocan Alice y gimnástica. ¡Pasa, pasa! Que está abierto. ¡Hombre! ¡Mira qué bien! ¡Qué bien nos viene! Un clip de Playmobil. Y las bellezas del juego casi. Somos dos reporteras guapísimas. Bueno, Ruth, explícales a los vecinos qué vas a hacer todas las semanas. Que no lo sabe. Que se va a ir por todos los barrios de Alicante. ¡Qué bien te has explicado siempre, Ruth! Hola, vecinos. Hoy descubrimos el barrio de Carolinas. ¿Sabes por qué se llama Carolina? Alguna Carolina que habría por aquí, ¿no? Sí, la verdad. Hola, ¿qué tal? Nos vamos a pedir lo típico de Alicante. Una horchatita, ¿no? Me parece perfecto. Dos horchatitas. Esta vez quiero que me hagan las mechas, pero me las dejan más claritas por aquí, ¿vale? Seguro que tenéis alguna anécdota que contar. Aquí los niños nos traen a los padres. Creo que no va a ser la última vez que pasemos por este barrio. ¡Por ti qué chana! Hoy estamos con él. Él es Pepe Colbú. Mi primera entrevista. Es su primera entrevista, muchachos. ¡Ay, madre mía! ¡Cómo está creciendo! Bueno, ¿me vais a poner alguna cosita? Unas patatitas, unos pocolones... Fran Zaplana. Iba a venir cada semana a traernos vídeos. ¿Cuál de ellos es más absurdo? ¿Habéis tenido la necesidad de llenar un palo de gos dorín? ¡No puede ser! Pues Judit Campo va a ir por todos los locales de ocio. Uy, esta semana está en un sitio... Pues bien, nos hemos sacado de vuestras casas para que nos acompañéis a visitar un nuevo sitio que hay de caña tapas que es el Andaluz. Bueno, pues esto es... Nosotros lo que buscamos es un poco el rincón típico andaluz. ¿A que os está dando una envidia con Mori? Sí, somos los mismos de antes, pero repeinaos. ¡Empezamos! Un joven alicantino asegura que prefiere la playa del Postiguet a la playa de San Juan. La comunidad científica, desconcertada, es incapaz de explicarse este insólito misterio. ¡El Postiguet Chana! ¡Chana! Y hasta aquí los informativos. Chey, ¿nos vamos o qué? ¡El Postiguet! ¡Vamos al amor! ¡Qué acabo de hacer! ¡Vamos! ¡Vamos!